Música Hola amigos del canal Random Aquí estamos Thrawny Pimpinelo con otra película de superhéroes Hoy hablaremos de... Thor Ragnarok o Thor 3 ¡Dentro vídeo! Para que nadie se pierda Thor hace un pequeño resumen mientras habla con su amigo el señor esqueleto Pero Surtur abre la jaula y Thor queda colgando de una cadena Thor y su colega caen... Bueno, o eso pensaba Ya que luego vemos que el esqueleto no está en este plano ¡Se les ha olvidado incluirlo! Y ahora es cuando aparece ¡A buenas horas! Como buen villano con delirios de grandeza Surtur le habla a Thor del Ragnarok Y que cuando su corona entra en contacto con la llama eterna Tendrá un poder inigualable y destruirá Asgard ¡El malo, evidentemente, es calvo! ¡Como siempre! Thor lo mata y se lleva su corona colgada como si fuera una mochila Pero pensemos en lo absurdo del plan El malote se hace superpoderoso y se carga Asgard con su espada Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué has ganado con eso? ¿Tú y el planeta explotáis en el espacio? ¡Es absurdo! Una vez en Asgard, Thor presenció una patética representación de la muerte de Loki Interpretado por Matt Damon Aunque más que Loki, se parece a Tommy Wiseau el de The Room También aparece por ahí Sam Nail Al que ya no lo querían en Parque Jurásico Y el hermano de Chris Hemsworth Para el cual no tenemos ningún chiste ¡Porque nadie se acuerda de él! Al levantarse el Loki falso Vemos que el puente Bifrost está en la derecha de la imagen Cuando debería estar a la izquierda si tomamos como referencia sus pies ¡Pero aún hay más! Tenemos a este Samuel L. Jackson de AliExpress Hablando con dos personas más Que aparecen en otro sitio Y un extra que mira la cámara en dos planos distintos ¡Esto se merece un... ¡Realismo! Thor sabe que Loki se está haciendo pasar por Odín Así que lanza su martillo y agarra de cuello a su hermano Para que revele su secreto o muera con una cara nueva Y la guardia de Odín se queda mirando ¡No hacen nada! ¡Sólo le apuntan con la lanza! ¡Pero hacer algo, rasca esquinas! Thor le dice a Loki que lo lleve a Antodín Ya que lo había ingresado en una residencia de anciano Que casualmente están derrumbando ahora Y donde está Loki siempre aparece la magia Aquí vemos que tras ellos pasa un anciano con un sombrero Pues al cambio de plano quien lleva el sombrero es... ¡Una mujer! Fijaos en estas dos chicas que se abrazan Y vuelven a pasar detrás de ellos ¡Brujería random! Loki desaparece mágicamente Solo hay una persona en la tierra capaz de hacer esto El Doctor Extraño Lo que a mí me parece extraño es que vuelva a salir la chica con sombrero de antes ¿Te has perdido o qué? El Doctor Strange abre un portal que lleva a Thor y a Loki al lugar donde se encuentra Odín Y cuando Odín parece que les está diciendo eso de... ¡Cuando Yoda niño, Toastor a campo! Hace un maestro Yoda y desaparece ¡Ea! ¡Que se enfrenten a Hela los niños! ¡Que ya son grandes! ¡Canar Random! ¿Por qué contáis chistes tan malos? ¡Pues estamos haciendo lo mismo que en la película! ¡Chistes todo el tiempo! ¡Adiós! ¡Fanboy de Nolan! ¿Cómo que Nolan? ¡Hela apareció casualmente justo cuando murió Odín Y destroza el martillo de Thor con gran facilidad Cate Blanchett con ojeras llevaba una espada en el momento que rompió el martillo Pero, ¿dónde está ahora la espada? ¡Ah! Como se te ha perdido, sacas dos Thor y Loki intentan huir a través del Bifrost Pero Hela los lanza fuera de él Cayendo Thor en un extraño vertedero y llegando ella a Asgard Nada más aparecer en Asgard, la chavala mata a dos de los guerreros Y se hace amiga de Eomer ¡Que será su siervo! ¡Otro calvo malo! Volvemos al planeta donde se encuentra Thor En el que primero lo atrampan con una red Y luego una chica misteriosa se lo lleva en su nave ¿Pero qué le pasa a Thor? Le vaciló el Doctor Extraño Hela lo echó del puente del arco iris Le dan una paliza a unos chatarreros Y finalmente lo secuestra a una borracha ¡Es peor que Yamcha! ¿Y qué me decís de esta escena? ¡Ni una gota de sangre! ¡Viva Disney! La intención de Hela es reclamar el trono de Asgard Ya que es hija de Odín Y para ello acaba con el ejército de Asgard Y con el último de los tres guerreros Hela le da una patada que hace que atraviese el muro Que hay en las escaleras Pero ahora aparece en medio de la plaza Pues porque sí ¡Más brujería! La chica lleva a Thor ante el Gran Maestro Para que haga las veces de gladiador en su particular circo romano Fijaos en la guardia del Gran Maestro Si parece que su sastre es el mismo que el de los Power Rangers, por Dios Y ahora fijaos en el Gran Maestro Donde aparece la mano derecha sobre su pecho de un plano a otro Thor se enfrenta al campeón de los gladiadores Que es Hull El cual no se acuerda de él Antes de eso hemos descubierto que la chica es una Valkyria Además de borracha Y como tal sigue bebiendo ¡Hasta le aparecen cosas en las manos! ¡Magia alcohólica! Pero volvamos al combate Donde vemos que el resto de gladiadores observan la lucha Pero se hacen un lío y al cambio de plano Alguno está en distinto lugar Volvamos de nuevo a Asgard Donde Hela nombra a Calvo Urban como su particular verdugo Y para ello le entrega un hacha que agarra por la mitad Pero luego vemos que la tenía agarrada por arriba Hela quiere llevar a su ejército a través del Bifrost Pero su verdugo no encuentra la espada de Heimdall Y Driselva con lentillas se la había llevado Y se enfrenta a varios soldados de Hela Donde podemos ver dos fallos El primero es que el árbol se corta antes de tocarlo Y el segundo es que el extra se está cayendo antes de que lo toquen Hulk le dice a Thor que llegó a este planeta a un Quinjet Mientras nos muestra su culo digital Y Thor le dice que vaya con él a Asgard para evitar el Ragnarok Pero Hulk desconfía de él Ya que ve que el brazalete que tenía en una mano Ahora está en la otra Damos un pequeño salto en el cual Hulk vuelve a ser Banner Y se han unido Valkyrie y Loki formando los Vengativos Se inicia una revolución cuando liberan a los gladiadores Mientras Loki y Thor aprovechan el desconcierto para robar una nave Que les permita llegar a Asgard Atravesando El ano del diablo Pero quien ha escrito esto por Dios De camino a la nave matan a varios guardias con armas láser Ojo a esto Thor y Loki con armas láser Mientras aparece un cadáver que en el plano anterior no estaba Loki intenta engañar a Thor Pero lo descubre y lo paraliza Tras ello aprovecha para irse de allí con la nave espacial Por supuesto Thor sabe manejar esa nave espacial Venga vale Vamos a darle el beneficio de la duda Pero como cojones sabe pilotar la Banner Y como es posible que Thor y Valkyria entren a la nave cuando las compuertas estaban cerradas Heimdall guía al pueblo de Asgard a través del puente para evacuarlos Pero se encuentran de frente con la mascota de Hela y por detrás con el verdugo y más soldados Así que empiezan a combatir El Heimdall este unas veces ve unas cosas y otras no ¿Cómo es posible que no viera venir la emboscada? ¿Para qué te sirven esas lentillas alma de cántaro? Thor lucha con Hela y pierde un ojo Mientras tanto Banner se transforma en Hulk y pelea contra el lobo gigante Banner se había tirado de la nave y estrellado en el suelo Con lo que debería haber muerto Ya que está a gran altura Pero luego recuerdo que esto es una película de Disney y se me pasa Aparecen los gladiadores con una nave para evacuar a todos los supervivientes de Asgard Pero vamos a ver ¿Cómo han llegado estos dos al puente antes que la nave? ¡No tiene sentido! Thor desata todo su poder y ayuda en la batalla contra el ejército de Hela También se une Valkyria Que lucha contra un soldado que tiene dos cuernos en el casco Pero de repente tiene uno de ellos roto ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Thor tiene un plan y le dice a Loki que use la corona de Sutur con la llama eterna para despertarlo Y que sea capaz de derrotar a Hela aunque eso suponga que destruya a Asgard Mientras tanto los soldados suben a la nave Y el calvo malo se vuelve bueno y se sacrifica para que los asgardianos puedan huir Pero fijémonos que cuando comienza a disparar está lleno de gente Pero cambiamos el plano y no hay nadie ¡Nadie! ¡Venga a fiesta! Tal como predijo Surtur ha destruido a Asgard Así que el plan es marcharse todos a la tierra Pero antes de que veamos la reacción de los ciudadanos de Asgard Aquí hay una niña que se ríe Y aquí hay otra que mira a la cámara Hay algo un poco contradictorio en esta película Se supone que solamente se puede entrar y salir de Asgard por el puente arcoiris Entonces, ¿cómo es posible que se vayan de allí en una nave espacial? Sí, ya sé que en la primera película Loki dijo que conocía caminos por donde entrar y salir Vale Pero es que aquí ni camino ni nada ¡Se van volando porque sí! Espero vuestras explicaciones en los comentarios del vídeo ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Que yo ya soy un vengador! ¡Pues entonces únete al Club de los Tuertos! ¿Qué te pasa Rick? ¡Que no me llegan las notificaciones del canal random! ¿A dónde le tengo que dar? ¡Carl! ¡Papá! ¡Dale a la campanita! ¡Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones! ¡Oh Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like Y si no conocías el canal suscríbete ahora ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!